Te he buscado tanto y hoy que te he encontrado sé que no hay nadie más Pienso que son dos pianos porque uno está haciendo aquí y el otro está haciendo la musiquita que se escucha como que si fuera te he buscado tanto como si estuviera cantándola pero lo está haciendo el piano Ok, básicamente vamos a empezar con la mayor y vamos a estar haciéndonos esto Ok, empezamos con una octava arriba en el bajo, en la Y bajamos Ok Y empezamos Te he buscado tanto y hoy que te he encontrado Sí, sí, ok, sé Está, está invertido, ok, sé Ok Que no hay nadie más Mi mayor, ok Y adornamos Ok, nos adornamos aquí mismo, fíjense bien Ok, y volvemos a repetir Nunca he sido un santo Ok, aquí Nunca he sido un santo Ok Debo confesarlo ya Con honestidad Ok, si vuelve a repetir el sí Con honestidad Ok, aquí nos adornamos Aquí en el mismo mi mayor Fíjense bien lo que estoy voy a hacer Fíjense bien lo que estoy voy a hacer Ok, subimos Ok, y ahora Fueron tantas horas Si menor Si menor, ok Fueron tantas horas Tan solo y triste Ok, aquí volvemos a hacer lo que habíamos hecho Tan solo y triste Y ahora Hasta que Ok, la mayor Hasta que Te vi Tú llenas mi vida Ok Vi Paso sin y menor Y ahora Tú llenas mi vida Si menor Ok Tú llenas mi alma Por eso siempre Ok Acá nos adornamos Ok Caemos en mi mayor Y después Por eso siempre Queda Ya lo habíamos visto De aquí Solo déjate amar Ok Ok Ahí vamos a hacer una pequeña musiquita Que va a ser la siguiente Ti Aquí Y aquí caemos Y después Si menor Caemos en mi mayor Solo déjate amar La mayor Ok Entra la batería Ni un océano entero Me ha impedido llegar Hasta en donde estás Todo lo que hago Y cada día más Fueron tantas horas Ok Aquí en esta parte Fueron tantas horas Simplemente empezamos aquí Fueron Empezamos tocando mi Fueron tantas horas Vamos a ir descendiendo Con el mismo acorde Ok Fueron Tantas Aquí empezamos con el acorde Tantas Horas Ok Fueron tantas horas Y ahora Tan solo y triste Tan solo y triste Hasta que te vi Tú llenas Tú llenas mi vida Tú llenas mi alma Por eso siempre Quédate Amame Ok Aquí Por eso siempre Quédate Amame Ok Aquí La mayor Por eso siempre Quédate Y quedamos en re mayor Seguimos ahí Amame y déjate amar Ahora tocamos la mayor Puedes en mi confiar Ok Desde la mayor Pasamos a fa Sostenido menor Puedes en mi confiar Dime que estás Re mayor otra vez Sintiéndome Y puedes al fin Vete en mi Vete en mi Ok Aquí Y puedes al fin Re menor Y ahora Vete en mi Vete en mi Ok La mayor Y ahora Paso a ser y medio Menor Vete en mi Entra un solo de guitarra Ok Siempre Quédate aquí Ok Básicamente eso ya lo habíamos visto Ok Cuando entres solo de guitarra Empezamos en sí Otra vez re mayor Porque no puedo Porque no puedo Respirar La mayor Si te vas Paso a ser y medio menor Dime que estás Sintiéndome Déjate amar Que no ves Que no ves Que este amor Es mi luz Ok En esa parte Dime que estás Sintiéndome Déjate Déjate amar Ok Ok Vamos a hacer Vamos en re mayor Y después Déjate Ahí 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 Que son las el violín Y después Que no ves Ok Fíjense Te he buscado Tanto Y hoy que te he encontrado Sé Que no hay nadie más Ok Terminamos Me encanta el final Te he buscado Te he buscado Tanto Y hoy que te he encontrado Sé Si menor Que no hay nadie más Ok Que no hay nadie más Y bueno Esto sería todo el tutorial Espero que se haya hecho De su agrado Y nos vemos hasta el próximo video